¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Eso que te pasó! ¡Nunca le pasó a Vichy! ¿Sabes? Porque en casa nunca le decamos ¡Oh, oh, oh! Porque tenemos la... ¡Sarra Mulinex Mate! Y el agua siempre está a la temperatura que queremos porque la regula de acá y nunca se te pasa el agua para el mate, por ejemplo. ¡Es una maravilla, Pauli! El termostato incorporado del Jarra Mulinex Mate te garantiza la temperatura adecuada para que disfruten el mejor mate. Viene con un filtro de removible y capacidad de litro con dos niveles de llenado. Si querés conocer el sabor del mate no dejes de probar la nueva Jarra Mulinex Mate. ¡El regalo perfecto para el día de la madre! ¡Perfecto para el día de la madre!